¿Qué tal amigos? Mi nombre es José Pinto Casarrubia, soy reportero de Contrapunto Noticias y esta es mi columna llamada Estatus Policiaco. Con el arribo de poco más de mil elementos federales y de las Fuerzas Armadas a Cancún, se pretenden reforzar los patrullajes de autoridades policíacas municipales y estatales, además de combatir los serios problemas de violencia que se viven para mantener a raya los famosos warnings. El objetivo de estos llamados megaoperativos policíacos no solamente serán reforzar los patrullajes en la zona norte de Quintana Roo, sino realizarán trabajos de investigación e inteligencia que permitan la ubicación de los objetivos que han desatado la violencia en los últimos años. Violencia que se salió de control a finales de 2017, provocando un incremento de más de 300% en homicidios. Además, han existido diversos momentos en los que las Fuerzas Federales de Apoyo o la Gendarmería han estado en Cancún o Playa del Carmen precisamente para el combate a la delincuencia organizada, aunque con resultados bastante pobres. Salvo algunas acciones que se pudieran considerar de relevancia, los elementos que han llegado en teoría para inhibir a la delincuencia no lo han logrado y las cifras ya las conocemos todos. Es cierto que se les ha visto realizar patrullajes en distintos puntos. Ojalá esta vez su objetivo no sea solo enfocarse en salvaguardar la zona hotelera o el primer cuadro de la ciudad, cuando las actividades de los grupos delincuenciales se están cometiendo en toda la ciudad, pero principalmente en las regiones populares de Cancún. El comisionado nacional de seguridad Renato Sales Heredia señaló recientemente que los 5 mil elementos de las Fuerzas Federales que se desplegaron en ciudades del país, incluido Cancún, van contra objetivos específicos que están generando la violencia, ya que actualmente hay 22 mil órdenes de aprehensión rezagadas por parte de la PGR, además de las que tiene el Fuero Común, y dijo que custodiarán carreteras, investigarán trasiego de drogas, entre otras acciones que tendrá la Policía Federal. Sabemos que el personal de la Policía Preventiva es insuficiente para garantizar la seguridad de toda la ciudadanía, además de los turistas, por su parte, la Policía Ministerial está atorada con infinidad de carpetas de investigación y a diario inician muchas más. Sabemos que con la PGR, Delegación Cancún, de plano no se cuenta, entonces valdría la pena que las autoridades federales replantearan su estrategia de prevención en los destinos turísticos más importantes del país. Si bien, una de las principales preocupaciones sin duda es garantizar la seguridad del turismo, que genera gran derrama económica al destino y al país. También la sociedad en general necesita saberse protegida y segura y hasta el momento no se ha logrado. En Quintana Roo, particularmente en la zona norte, el tema de inseguridad ha ido en aumento y las policías de todos los niveles de gobierno han sido completamente rebasadas. En julio, además de la elección presidencial, en el estado se elegirán, alcaldes en los once municipios y sin duda uno de los mayores retos para quienes lleguen será el tema de la seguridad y la eventual designación de los encargados en esos puestos será fundamental para revertir la preocupante situación que se vive. Hasta la próxima.